¡Machu! 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 Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán, yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo comenzando a subir el pulso. Oh, ya, ya, ya me estás buscando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que a tomarlo sin ningún juro. Despacito, voy a estirar tu cuerpo despacito, que hay que tener cosas al oído, para que te acuerdes si no estás en mi coro. Despacito, voy a estirarte a besos despacito, sume las paredes de tu laberinto, seré mi cuerpo tu lugar lo que yo. ¡Súper, sube! ¡Súper, sube! Meadores 100! Meadores 100! Un duro, sube! Meadores 100! Meadores 100! Hepar, sube! Meadores 100! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!